Te puedes ir cuando tú quieras Prefieres que prepare las maletas Así como enteraste a mi vida también Te puedes ir, no me amenaces Jamás he funcionado con chantajes Hace tanto tiempo que has dejado de ser Un amor importante, admirable, deseable Cansado de tu vida mentirosa El corazón renunció Sin embordarle, si eres hermosa Hice un amor humilde, sensible y humano Virtudes que jamás no pude ver Un corazón estéril, aunque siga latiendo No te puede querer Te puedes ir al fin y al cabo Golondrina, se termina tu verano Hace tanto tiempo que has dejado de ser Un amor importante, admirable, deseable Cansado de tu vida mentirosa El corazón renunció El corazón renunció Sin embordarle, si eres hermosa Hice un amor humano Hice un amor humilde, sensible y humano Virtudes que jamás no pude ver Un corazón estéril, aunque siga latiendo No te puede querer No te puede querer